Hay otro tema, Luis, que vamos a tratar, que es, bueno, el que padece la persona que está en la calle, porque no sabemos si está infectado o no, y hemos visto muchas noticias, bueno, que llegaron a una casa, entonces los vecinos dijeron aquí hay una persona y se los lleva la policía, o ponen noticias de que mira lo que está pasando, agarramos a unas cuantas personas que estaban incumpliendo las normas sanitarias. ¿Incurre en delito o incurriría en delito aquellas personas que contradigan, contraríen, no acaten esas normas dictadas en emergencia? ¿Tienen carácter penal? ¿Tú qué crees? No, mira, evidentemente no, porque además eso parte de una suerte de estigmatización que ha estado en el discurso del gobierno, que ha formado parte de las cosas que se han dicho, y este discurso señala, por ejemplo, como recordamos, ha dicho que las personas que vienen de fuera, que son bombas biológicas y toda una serie de teorías de conspiración. Entonces, ese ambiente, como ambiente, explica que al no existir una legitimación dentro de la sociedad, una aceptación dentro del seno de la sociedad de lo que está ocurriendo, y además que en algunos casos no se está tomando en cuenta las condiciones, entonces la gente sale a defender su propia vida, porque no tiene a veces ninguna alternativa, y otras veces es simplemente una reacción frente a una imposición. Entonces, es un conjunto de cosas que precisamente ocurren cuando se impone algo y falta la legitimación social, de la que estábamos hablando, porque si tú involucras a la sociedad y comprometes a los actores sociales, entonces las posibilidades de que aquello pueda funcionar y que se trabaje sobre la vía del convencimiento y se realicen y se busquen medidas para resolver los problemas de las personas que eventualmente necesitan un determinado tipo de asistencia. La respuesta puede ser otra, que es el éxito de otros países donde estas cosas han pasado de esta manera. Es como, por ejemplo, creo que fue el primer ministro, la primera ministra de Noruega, o Finlandia, no recuerdo ahora, quien para hablar de la pandemia y de la población, se dirigió a los niños. Fue con los niños que habló. Eso es una cosa que te habla de a quién estaba dirigida la protección, diciendo, vamos a cuidar especialmente la parte más importante que son ustedes, que son nuestro futuro. Entonces, ese son el tipo de cosas que hace que las sociedades puedan reaccionar de una manera distinta. Así es. Luis, a mí me llama muchísimo la atención que los profesores nos han pedido que tengamos este tipo de conversaciones para que los estudiantes, no solamente de derecho constitucional, sino de procesal, porque uno debe ver esto que está pasando desde un punto de vista, digamos, global, ¿no? Porque inciden muchas cosas. O sea, ¿qué lecturas más profundas sobre teoría del Estado o de Estado de excepción tú recomendarías? Bueno, mira, yo pienso que, por ejemplo, hay que buscarlos, por ejemplo, Jelinek, Loewenstein, que fueron las teorías de derecho constitucional. Curiosamente, porque, por ejemplo, el libro de Agamben es un tema interesante, pero primero tiene que haber otras lecturas, creo yo, antes de leer Agamben, porque Agamben no lo ve desde el punto de vista jurídico, sino lo ve desde un punto de vista, una perspectiva sociológica y filosófica. ¿Qué otros autores? Bueno, hay autores venezolanos que conocemos y eso es lo que tiene acceso, que han hablado de los Estados de excepción organizados. Hay una obra, hay obra de Bruber Caría, de, este, ¿cómo se llama? De Jesús María Casal, que han tratado el tema de Carlos Ayala. Esos tres podrían ser buenas referencias porque todos ellos tienen trabajo donde han hablado del Estado de excepción. Inclusive, a propósito de lo de la digital, sabes que hay grabadas cosas de ese tipo de explicaciones hechas en alguno webinar, como lo llaman, por ejemplo, de la Academia de Ciencias Jurídicas, donde han intervenido Carlos Ayala. Mira, hay un trabajo, hay un trabajo de Gabriel Cira también muy, muy bueno, ¿viste? Ah, sí, cómo no. Ese trabajo está muy bien. No sé si habrá algo disponible. Creo que hay un artículo de él disponible en las redes. Sería bueno que los estudiantes lo busquen también porque te ubica en el contexto venezolano de todo lo que fue, digamos, la legislación. Claro, exacto. Porque eso sería la perspectiva adecuada, que ellos vieran el contexto venezolano, porque es dentro de ese contexto que nos podemos manejar, en el sentido de que con la comprensión de la Constitución y puedan tener en cuenta estas otras cosas que hemos dicho nosotros en esta intervención. Mira, esperemos entonces la reacción de los alumnos, si les gustó este experimento, si les ha sido de utilidad para ubicarse de cómo desarrollar un tema tan actual, tan vigente y tan, digamos, tan cercano, ¿no? Esperemos sus reacciones y yo estoy, por mi parte, muy agradecido de haber podido iniciar esta clase así contigo. No, bueno, honrado más bien por la oportunidad que me diste de intervenir y expresar algunas ideas, unas pocas ideas que yo pueda tener para ayudar o para tener una referencia. Y, por supuesto, yo sé que tú y yo estaremos, pues, a la disposición de ellos. Si quieren que ampliemos algún tema o le hagamos un comentario de otro tipo. Mientras tanto, bueno, uno puede buscar en sus archivos a ver qué cosas tiene para facilitarla, para facilitarle el trabajo que ellos puedan eventualmente interesarse en investigar. Vale, chao. Muchísimo. Chao, hasta luego.